Hola amigos, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Mario Huerta y este video es especialmente para ti que ya estás inscrito en Inmunotech. Para las personas que tengan interés en saber más a detalle acerca del plan de compensación. Es importante que conozcas cómo aplica la compresión dinámica en Inmunotech. Para que aplique la compresión dinámica en Inmunotech, el sistema busca personas que hayan comprado mínimo 400 puntos. Un asociado tiene el derecho de cobrar tres generaciones, es decir, el 5% de su primera generación, el 5% de su segunda generación y el 5% de su tercera generación. Como plata, cobras cuatro generaciones. En tu primera, el 5%, en tu segunda el 10%, en tu tercera el 5% y en la cuarta el 5%. A partir de ahora la empresa te empieza a pagar esos porcentajes. En tu primera generación, el 5%, en tu segunda el 10%, el 7%, el 7% y el 7%. Para empezar, Inmunotech nos paga por generaciones. ¿Qué es una generación? Te lo quiero explicar a través de este ejemplo. Vamos pensando que tú tienes el rango de plata. Tú aquí estás y calificas con 400 puntos. Debajo de ti hay una persona comprando nada más 200 puntos. Luego abajo de esa persona hay otra con 300 puntos. Abajo hay una persona que no compró. Debajo de otra persona con 399. Y en el quinto lugar, hay otra persona que compra 400 puntos. Las empresas que te pagan por niveles, ¿qué crees? Si tú fueras plata, nada más te toma uno, dos, tres, cuatro y de ahí para acá ya no te paga. ¿Sí? Compren lo que compren o lo hayan comprado. ¿Qué hace Inmunotech? Fíjate muy bien. Aquí hay una, dos, tres, cuatro y hasta la quinta persona hay una persona que compró 400 puntos. Inmunotech junta todo esto y todo eso te lo hace tu primera generación porque abajo hay una persona de 400 puntos. Y todo esto te lo paga al 5%. Extraordinario. ¿Qué pasaría si en tu primer nivel hay una persona con 400 puntos? Bueno, ahí sería tu primera generación. ¿Qué es lo que quiere Inmunotech? Que no haya huecos. Que nada más, fíjate, habiendo personas que compren 400 puntos mínimo, sería un buen ingreso para todos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo pensando que todos están comprando 400 puntos. Aquí estás tú y tú como estás comprando 600 puntos. Pero debajo de ti hay personas en tu primer nivel 400 puntos, en el segundo 400 puntos, tercero, cuarta. Cinco niveles con 400 puntos. Como oro te paga el 5 en la primera, el 10 en la segunda, el 7 en la tercera, el 7 en la cuarta y el 7 en la quinta. El plan de compensación de Inmunotech te dice que de ahí para abajo ya no te paga porque todo está con 400 puntos. En la práctica, ¿sabes qué hace Inmunotech? Este es una ventaja importante del plan de compensación. Si tú eres oro y debajo de ti no hay ningún oro, te sigue pagando el 7% a infinito hasta que encuentre otro oro debajo de ti. Esto es fantástico. Por eso es que en el residual se genera mucho dinero. Ahora, al saber esto hay personas que me dicen, oye Mario, entonces no es bueno tener oros en mi organización. No, claro que sí, porque ese volumen seguramente te va a llevar al siguiente rango, al diamante. Y como diamante aplica lo mismo. ¿Qué pasa si en tu organización de ti hacia abajo no hay ningún diamante? Aplica lo mismo. Te sigue pagando el 7% infinito hasta que encuentre otro diamante. Y así sucesivamente en los demás rangos. Amigo, amiga distribuidor, te voy a hacer una pregunta. Si resuelves esta pregunta, seguramente ya aprendiste cómo paga Inmunotech. ¿Cuál es la condición que se necesita para hacerse plata? La condición para hacer plata es calificar con 400 puntos, tener tres asociados calificados en tres líneas diferentes y sumar mínimo 6 mil puntos. Ahora, ¿qué es un asociado calificado? Es una persona que se ingresa con su paquete de 2 mil puntos, se hace asociado y posteriormente compra 400 puntos mínimo. Esa persona es un asociado calificado. ¿Qué pasa si ese asociado no compra en un mes, en dos meses, en tres meses, pero al cuarto mes compra? Bueno, como esa persona ya fue asociado y vuelve a activarse con 400 puntos, esa persona es un asociado calificado porque entró como asociado. Te voy a mostrar un ejemplo de lo que te acabo de decir para que entiendas todo el concepto en general. Aquí estás tú como plata. ¿Sí? Y en tu primer mes metes a tres personas, a cuatro personas mínimo para hacerte plata. Nada más eso hiciste este mes, no más. El siguiente mes, ¿qué vas a hacer? A confirmarte. ¿Qué es que te confirmes? Que vuelvas a reunir el volumen requerido del rango alcanzado el siguiente mes. A eso se llama mes de confirmación. ¿Para qué sirve que te confirmes? Para ganar bonos. Así de simple. volvemos al ejemplo. Aquí estás tú y las cuatro personas que tú ingresaste. El siguiente mes, en teoría, ellos tienen que hacer su recompra para empezar a reunir volumen y te quieras confirmar. Pero 400 puntos tuyos más 400 de los otros cuatro, ¿hay cuántos puntos? 2,000 puntos. Tú necesitas 6,000 para confirmarte. ¿Qué tienes que hacer? Vamos pensando que en tu primera línea hay una persona que trabaja más que otros, porque cada persona va a ritmos diferentes. Y en esta línea, esta persona hace 10,000 puntos. Mi pregunta es, como ya tienes 10,000 puntos y tú necesitas 6,000 puntos, ¿ya te hiciste plata? Si tu respuesta fue que sí, ¿qué crees? Pues no. Porque aunque tengas 10,000 puntos en una línea, la condición para hacerte plata es que lo tengas repartido. Y te voy a explicar una condición importante de plata. Tú en esta línea, de estos 10,000 puntos que tienes aquí en esta línea, lo máximo que Inmunotech te toma en cuenta son 2,700 puntos. ¿Por qué haces tu Inmunotech? Para que también aproveches y te ayudes a los demás personas que inscribiste. Porque si no, qué fácil. Yo me pongo a todo, ya sabes qué, ya me salió uno bueno y me echo a la maca. En este ejemplo, todavía no te confirmas, porque hay 10,000. Tienes aquí 2,700 y los otros tienes 400 puntos. Todavía no llegas a los 6,000. Vamos pensando que en otra de las líneas, de tus cuatro líneas, hay otra persona que se pone a trabajar también fuertemente y empieza a desarrollar la línea. Y en esa línea hay 4,500 puntos. ¿Cuánto se toma en cuenta? 2,700. Entonces, 2,700 puntos de esta línea y 2,700 puntos de la otra, hay 5,400 puntos. Más los puntos de las otras dos líneas y los tuyos, ahí ya tienes 6,000 o más. Hasta entonces, te confirmas de plata. Otro ejemplo importante que me ha pasado, y hay muchas variantes que te pueden suceder, pero lo más común es esto. En este ejemplo, supuesto, tú tienes 5,800 puntos. Tienes 2,700 de una línea, 2,700 de otra otra, son 5,400. Y tus 400 puntos suman 5,800 puntos. En teoría te faltarían 200 puntos para que tú sumes 6,000 puntos y te hagas plata. Dice tu patrocinador, con que compres 200 puntos es suficiente. Créeme, lo ha pasado. La gente se ha equivocado y ya te ha asesorado mal. Entonces, esta persona compró, no 200, 600 puntos, pero lo compró en su posición. ¿Sí? Llega el fin de mes, compra 1,000 puntos, reúne más de 6,000 puntos y ¿qué crees? No se confirma de plata porque el volumen lo tiene en dos líneas. Agusado. Y es frustrante para la persona que no cumple el requisito. ¿Qué hubiera pasado si esa persona, en vez de haber comprado 600 puntos en su posición, los compra en una tercera línea? Tú le puedes comprar por medio del sistema a uno de tus asociados el volumen para que tú te califiques. Tú le compras y te mandas el producto a tu casa, cumples el requisito de las tres líneas asociadas y perfectamente calificas como plata. Ahora vamos a hacer el ejemplo como si tú ya fueras oro. ¿Cuál es la condición que se necesita para hacer oro? Pregunta. La condición para hacer oro es calificar con 600 puntos, tener tres asociados calificados en tres líneas diferentes y sumar 30,000 puntos. Entonces tenemos el mismo ejemplo anterior donde está el desarrollo, pero ahora ya nuestra organización ya creció. En una línea, la que vea 10,000, ahora ya hay 20,000 puntos. ¿Cuántos puntos me cuentan de esos 20,000? 13,500 puntos porque es el 45% de los 30,000 del rango de oro. En otra línea tengo 14,500 puntos. De esos puntos me toman para el rango 13,500 puntos. Entonces ya tengo dos líneas con 13,500 puntos. La suma de estas dos líneas da 27,000 puntos. Entonces con que yo haga el 10% en las otras dos líneas es suficiente. Vamos pensando que en otra línea nada más tengo 3,000 puntos. Es el 10%. 27,000 puntos y 3,000 ya son 30,000. Y tu calificación de 600 ahí ya te confirmas como oro. Otro ejemplo muy común que sucede para que no te equivoques. Hay personas que en un mes llegan al rango de oro y muchas de esas personas no saben cómo llegaron. De verdad. Tiene el volumen de 30,000, 40,000 puntos, pero no se fijaron muy bien y a veces su patrocinador no le explicó. Se emocionó y no le explicó. El siguiente mes empiezan a comprar sus puntos y tienen 30, 40,000 puntos. Pero ¿qué crees? Él en vez de comprar 600 puntos mínimo, compra 400 puntos. Tiene el volumen de oro, pero al cerrar el mes que crees le pagan como plata. ¿Por qué? Porque compró 400 puntos y no 600 puntos. Es importantísimo esto porque comúnmente sucede por no explicarles este fenómeno. Amigos, lo más importante de estos ejemplos es que tengas en cuenta en el caso de oro que para tú confirmarte a oro tengas que en tres líneas diferentes sumar mínimo 30,000 puntos. Basta con dos líneas buenas que tengas el 90% para en otra línea tener el 10%. Y que tú califiques mínimo con 600 puntos. Importante cuidar estos detalles. Ahora vamos a hacer el ejemplo para diamante. ¿Cuál es la condición para que tú te hagas diamante? Calificar con 600 puntos, tener cuatro asociados calificados en cuatro líneas diferentes y sumar 125,000 puntos. Ejemplo. Entonces, en la primera línea sigue creciendo el grupo y hay más de 80,000 puntos. ¿Cuántos puntos me cuentan de aquí? El 45% de los 125,000 puntos que necesito. Entonces, ¿cuántos es el 45%? 56,250 puntos es lo que me toman en cuenta de cada línea máximo. En la siguiente línea hay otra persona trabajando y ahí hay 60,500 puntos. ¿Cuántos me toman en cuenta ahí? 56,250 puntos. Entre las dos suman 112,500 puntos. Entonces, tengo que buscar entre la tercera y la cuarta línea ese 10%. Vamos pensando que en la tercera línea que se está trabajando hay 12,500 puntos. Con esto es suficiente para yo confirmarme de diamante. En una de mi cuarta línea donde nada más hay 600 puntos, un asociado, es importante que esta persona esté mínimo con 400 puntos calificando. Si no, aunque tenga cuatro líneas y hay una línea donde no califique, ¿qué crees? No calificas como diamante, calificas como oro, aunque tengas el volumen. Una sugerencia importante que te hago de acuerdo a mi experiencia es que tú tienes que cuidar que mínimo entre todos tus frontales que puedas tener, 400 de negocio para a partir de ahí hacer una red importante y sólida. Si tienes una cuarta, una quinta, una sexta persona, la tienes que colocar debajo de las personas de tus líneas más débiles para que la fortalezcas. Si tú tienes una línea grande rebasada en puntuación y tienes una quinta persona por meter o una persona extra, ¿dónde la meterías? En tu línea más débil o en tu línea más fuerte. Yo te recomiendo que lo hagas en tu línea más débil. Elige tú cuál y apoya a la gente para que tú realmente vayas construyendo un negocio sólido. Lo más importante de este video es que entiendas claramente estos puntos finos, estas claves que a veces a la gente se le van y lo dan por hecho. Es importante que la gente que se inscriba ve este video y junto contigo lo revisen y si hay alguna duda tú se los expliques. Espero de verdad que este video te ayude a consolidar tu negocio. Gracias y mucho éxito amigos.